Sergio Cabrera es un hombre imprescindible, no solamente en la cultura colombiana, sino en la sociedad y ahora en la política, porque sus películas, sus series, nos han acompañado durante mucho tiempo. Ahora su infancia y su juventud fueron protagonistas de un libro, pero ahora además tiene otros retos. Se decidió a su edad madura dirigir una ópera y ahora ser también embajador y ser político. Bienvenido al tiempo, Sergio Cabrera. Ya pues, muchas gracias. Sergio, además que es de la casa, porque hemos compartido varias cosas, incluyendo un homenaje muy hermoso a su película emblemática. Pero el motivo que nos convoca primeramente es la ópera que va a estrenar Sergio en próximos días y que además es un reto porque, si entiendo bien, es la primera ópera que dirige en Colombia, ¿verdad, Sergio? Sí, primera vez que me atrevo con una ópera. Me he atrevido con cine, con televisión y hasta con teatro, pero con ópera es la primera vez. Esa ópera se llama El Elixir de Amor y en el comunicado de prensa lo están comunicando como una ópera muy colombiana. ¿Es cierto que es la ópera más colombiana de las italianas? Pues yo estuve pensando mucho cuando fui a seleccionar la ópera que quería dirigir y me decidí por El Elixir de Amor porque es una ópera que de verdad podría suceder en cualquier pueblito colombiano. O sea, podría suceder en Barichara en el siglo XIX o en Villa de Leyva, en Monguí o en Monpós. En cualquier ciudad pequeña podría suceder. Pero yo me puse a ver el libreto de Don Isetti y había una línea al principio que dice la acción sucede en un pequeño pueblo del País Vasco y el País Vasco en el 1940, que es cuando se escribió más o menos la fecha de la ópera, el País Vasco era como el final del mundo, el final de Europa. Era plena guerra española. Y chiquitito y alejado de la civilización. Entonces empecé a pensar que prefería buscar algo más alejado de la civilización que Barichara o Villa de Leyva. Y entonces pensé en La Guajira, que es una zona donde yo he rodado mucho. Allá robo escalonas. Bueno, mis primeros trabajos como cineasta fue de ser director de fotografía de una película japonesa que estuvimos rodando allá como 20 días, hace 40 años. Y me quedaron recuerdos un poco abstractos, que es lo que uno necesita cuando intenta reconstruir un universo y un mundo más que las ideas puntuales. Es bonito tener esa imagen un poco vaporosa, idealizada del paisaje, de la gente. Y entonces le propuse a René Coronado que hiciéramos una versión Guayú. ¿Y cantan en Guayunaiki? No, no, cantan a Don Isetti puro. Pero la historia funciona muy bien porque Adina, que es la protagonista, es una princesa guajira. En la historia es la hija del rico del pueblo. En el morino, que es un campesino, pues aquí es un pescador. Hay un personaje que llega y es muy importante en la ópera, que es un militar que va a ser un coronel de la guerra de los mil días, que llega y conquista a la niña y deja plantado al pescador. Y llega al pueblo un vendedor del Ixir, que en esta versión va a ser un culebrero que llega a vender sus brebajes. Y entonces todo cuadra muy bien. Digamos, no hay que hacer ningún esfuerzo para... Y claro, yo creo que es bonito jugar, porque finalmente es un juego, ¿no? Jugar a colombianizar las cosas. Es un juego creativo muy interesante. Y yo sí creo que a la gente le gustará ver esas versiones, porque el elixir de amor lo han hecho... Yo lo he visto en versión... Rodaje en Hollywood de un western. Lo he visto en versión de en una playa en la Costa Azul, la historia pues entre el salvavidas y la chica. Lo he visto en versión de oficina en Wall Street. O sea, lo he visto en muchas versiones. Esta versión creo que pega perfecto sin ninguna adaptación. Sin embargo, la música original se mantiene. De hecho, cuando estábamos aquí a punto de grabar, escuchamos una voz maravillosa interpretando un aria. ¿Quién es el reparto? ¿Quiénes van a cantarla? Aclaro primero que la música no se toca. O sea, la música sí es sagrada. Habrá como unas transposiciones, digamos. Hay momentos en que en el escenario se ve una persona tocando trompeta. En la versión de Don Isetti, aquí pues tocará una gaita, Guajira, pero sonará una trompeta. Ese es un juego. Pero la música no se puede tocar. ¿Y esa voz magnífica que estábamos escuchando antes de comenzar la entrevista? Esa era Sara Bañeras, que es la protagonista, la soprano que hace el personaje de Adina, que es la princesa Guajira. Está muy entusiasmada ya con sus trajes y sus... Va a ser muy bonito. Una belleza. La gente aquí reconoce el elixir de amor por un aria en particular que es una furtiva lágrima que es muy popular. ¿Eso le ayuda al montaje o es peligroso que la gente esté esperando a ver en qué momento llega una furtiva lágrima? Bueno, siempre que alguien va a ver el elixir de amor va a estar esperando una furtiva lágrima. Pero a mí me parece bueno que conozcan, aunque sea poco, que se conozca algo de la ópera. Hay mucha gente que dice que no le gusta la ópera y es porque nunca ha ido a la ópera. No es posible que alguien vaya a ver una ópera como el elixir de amor y salga diciendo que no le gusta. Eso es imposible. Es imposible. Es tan bello, tan hermoso. Son unos actores con unas voces, con unos... Es una cosa de verdad emocionante. A mí me emociona mucho... Pues yo toda la vida he ido a la ópera porque mis padres odían ópera y crecí oyendo ópera. Mi hermana solo oye ópera en su casa. Pero es una tristeza que es un espectáculo un poco elitista que... Bueno, de hecho se está haciendo un esfuerzo ahí, ahora ahí... Eso está dentro de Ópera al Parque, por ejemplo. Ópera al Parque, que la gente pueda conocer, porque es que uno solo ama lo que conoce. Eso es cierto. Y además me hizo recordar que en su obra emblemática, que es la Estrategia del Caracol, el personaje de su padre se la pasa oyendo ópera. Y canta, canta un área de Carmen de Bicet. ¿Todo se marcha? En Golpe de Estadio, en Golpe de Estadio. Ah, claro, claro. En Golpe de Estadio. El final de Golpe de Estadio es sacado de la versión de Macbeth de Verde. Qué belleza. Eso me lleva a preguntarle cuándo se inició en la ópera. Me imagino que desde muy pequeño. Sí, desde... Pues... Da además la casualidad de que cuando me empezó a gustar la ópera estaba prohibida. Porque yo vivía en China y pues la edad en que mis padres llevaron discos de ópera a China porque... Y cuando llegamos en China vendían discos de ópera, discos rusos y de chicozlovaquias. Y teníamos una buena colección de discos de ópera y en esas empezó la revolución cultural y decidieron pues que Mozart era un... Agentes del imperialismo. Un vendido a las aristocracias europeas que esas óperas eran venenosas porque transmitían la ideología feudal y... Y entonces se prohibió. Pero claro, nosotros éramos extranjeros y teníamos el privilegio de poder escuchar lo que quisiéramos. Volumen un poco bajo para no escandalizar. Y ahí empecé, claro. Y luego, pues ahí seguí oyendo ópera nunca en vivo porque no había. Y cuando llegué a Londres a estudiar cine, pues estaba Covent Garden y el National Opera House. O sea, Covent Garden que se hace de las mejores temporadas del mundo. Y el National Opera House que hace grandes óperas traducidas al inglés. Y en los alrededores de Londres, en pequeños pueblos y ellos hacen óperas. Entonces me daba gusto allá yendo a ver óperas dirigidas. Dirigidas, yo me acuerdo haber visto óperas dirigidas por Franco Zeffirelli, por Visconti. Bueno, no me acuerdo por quién más, pero... Ah, por Rossi. Ahí me di cuenta que los directores de cine, pues, dirigían óperas. Y son cercanos al lenguaje ópera. Bergman. Ah, claro, claro. La mención de China que hace, Sergio, no es para nada casual. Porque ahora va a regresar cuatro años a vivir en China. Pero además porque su infancia y su juventud están narradas en este libro maravilloso que es Volver la Vista Atrás, uno de los grandes éxitos editoriales del año pasado. ¿Remueve ahora sus recuerdos de infancia con su regreso a China? Sí, se remueven mucho. De hecho, ya muchos amigos míos que están en China, que se han enterado, se bromean. Dicen, tú eres un tipo muy extraño. Llegaste aquí como el niño colombiano y regresaste después como el héroe guerrillero. Y te volviste a ir y regresó el director de cine. Y te volviste a ir y regresó el representante a la cámara. Te volviste a ir y ahora regresa una embajadora. Ahora, ponte serio, me dice. Pero claro que es muy emocionante volver a China en estas circunstancias, en este momento, pudiendo prestarle al país un servicio que yo sinceramente creo que soy una persona privilegiada yo por poder ir, pero también privilegiado el país por tener una persona que conoce el país también. Por todos esos años yo he seguido yendo, he seguido manteniendo relaciones. De hecho, en una ocasión fui con el presidente Petro hace 20 años, o más, cuando estaba yo en la Cámara de Representantes. Fuimos juntos. Me imagino que esa es una de las razones por las que él pensó en mí. Y claro, volver a China es un sueño. O sea, para mí es un sueño. Es un sueño agridulce porque tengo que dejar cosas que me gustan mucho, como el cine y la televisión. Está obligado además a parar su actividad cinematográfica. Sí, totalmente, porque pues servidor público, un cargo de dedicación exclusivo, no puedo hacer nada más. Pues yo lo pensé mucho. Fue de hecho lo que más me hizo pensar, porque yo me demoré como dos días en tomar la decisión de que sí. No es fácil. Desde el principio sabía que lo quería, pero escoger entre una cosa y otra es complicado. Claro. Sobre todo después de dos años de pandemia, en los que estuve escribiendo, creando, imaginando guiones fantásticos que van a tener que esperar o morir en la cuna. En los recuerdos de infancia que narra Juan Gabriel Vázquez, hay algunos maravillosos, pero unos muy dulces y a la vez dolorosos cuando fue Guardia Rojo, por ejemplo. ¿Se piensa encontrar nuevamente con gente con la que compartió en ese momento? Sí, claro. Yo he regresado muchas veces y me he encontrado con ellos muchas veces. Digamos que esa parte de los Guardias Rojos también es agridulce. También había momentos muy bellos, momentos... De hecho, una de las razones por las que se escribió ese libro es esa. O sea, éramos unos jóvenes llenos de sueños, dispuestos a cambiar el mundo, sacrificándonos si era necesario. Y era una época en que de verdad uno creía que el mundo iba a cambiar, que lo íbamos a cambiar. Y el mundo sí cambió, pero para peor. Sí, es agridulce, digo, porque recordar esos momentos tan emocionantes, de pasión, claro, mezclados con el fanatismo, que es una cosa que ya... Pero la generosidad de aquella juventud de los años... Porque justo era el año 68, cuando yo entré a la guerrilla, era el momento en que el mundo entero estaba dispuesto a sacrificarse por hacer un mundo mejor. Y el libro un poco está dedicado a eso, a mostrar que esa generosidad realmente era sincera y espontánea. Nadie esperaba nada a cambio. Y por eso los recuerdos de los Guardias Rojos son bonitos, como también en la guerrilla había cosas muy bonitas. O sea, la entrega y ese amor patriótico que era inmenso. Eso es que uno hace el daño sin querer, ¿no? Porque uno mira hacia atrás y ojalá no hubiera llegado uno a eso. Pero también es cierto que este país ha cambiado. Este país tiene una constitución como la constitución del 91, gracias a que había esos glóbulos blancos que éramos nosotros, la gente que estaba presionando para que se modificaran las leyes y de alguna forma se repartiera mejor el poder, se repartiera mejor la riqueza. Y digamos, si no hubiera... De hecho, mi movimiento, que era el EPL, fue el que planteó la constituyente. Después se le unió el M-19 y después el país entero. Pero la propuesta inicial de una constituyente que triunfó y que hizo la constitución en el 91 fue el EPL. ¿Queda alguien de esa época del EPL? Sí, quedan y yo a veces me he visto con ellos. Por ejemplo, a veces he visto con Francisco Caraballo, que por cierto fue uno de los que no se amnistió. O sea, su pequeño grupo no se amnistió, siguió... Era disidente, digamos. Claro. Después cayó preso, estuvo preso muchos años y es una persona que tiene una gran claridad sobre todos estos asuntos. Porque claro, uno cambia, uno se da cuenta, el país cambió y que... Pero no se puede negar que la existencia de una resistencia fue importante para que el país avanzara políticamente. Bueno, pues hablemos ahora de la segunda etapa, ahora de esta entrevista que es ya su labor como embajador. ¿A partir de cuándo llega a China y como qué tiene pensado? Bueno, pues apenas termine la temporada de la ópera, que la última función es el 30 de octubre, pues ya estoy listo para posesionarme, porque no me puedo posesionar mientras esté trabajando en el sector privado. Y ya estaré listo para posesionarme, realmente ahí ya depende de algunos trámites burocráticos. Pero yo calculo que así el 15 de noviembre o así ya estaré viajando a China. Claro. El editor político del Tiempo, que es Armando Neira, que también es un hombre cercano a la cultura, me mandó unas preguntas que yo se las voy a transmitir tal cual. La primera de las cuales es, ¿qué hace un artista como Sergio Cabrera en un cargo de estos? Bueno, con frecuencia hay artistas pues intelectuales que han sido embajadores porque en este caso específico mío, yo sé que Petro quiere que además de embajadores que busquen negocios y que sean empresarios y que lleguen a hacer contacto con el mundo empresarial, quiere una persona que de alguna forma comulgue con él ideológicamente y transmita las necesidades políticas, culturales, sociales. Yo creo que China puede ser un gran aliado de Colombia en el área cultural y específicamente en el área de ayudar en el proceso de paz. Por ejemplo, claro. Y realmente yo soy una persona que puede hablar del tema porque he estado, yo me formé militarmente en el ejército chino, entonces yo tengo como decir, bueno, antes estábamos en la guerra, ahora necesitamos ayudar en la paz. Esas cosas que dichas justamente por un artista tienen un peso diferente a que la diga un empresario. Yo creo que habrá un nivel de comunicación entre los dos países, o sea, el intercambio bilateral va a ser muy fluido, no solo en el área del comercio, que también, o sea, desde luego que eso no se puede descuidar y hay que incrementarlo, pero habrá como un área adicional que se va a inaugurar con la llegada de un embajador que se preocupa por esos temas. Yo creo que eso es importante, o sea, no ver la relación con China como un simple instrumento económico, empresarial, sino también como un potencial socio en el desarrollo de todo un sistema. Ellos, o sea, los chinos tienen, el gobierno chino tiene, el Estado chino tiene proyectos muy importantes que dependen mucho de la visión cultural que se tenga del país. Claro, de hecho uno de los proyectos más grandes que se está acometiendo en Colombia es chino, que es el metro de Bogotá, no sé si haya tenido algún impacto, alguna cercanía con la empresa china que lo está realizando. Sí, he tenido informes del metro y de las empresas chinas, hay 80 empresas chinas de diferentes tamaños trabajando en Colombia, todas muy contentas con la forma como Colombia protege, digamos, sus intereses, pero pues desde luego eso también es un área que hay que trabajar, trabajar, pero yo digo trabajar otras áreas, la educación, la científica, la financiera, o sea, hay que buscar acercarse y dejar de depender solamente de los socios europeos o norteamericanos y tener una nueva esfera de trabajo, de relación para todas las cosas que, para todos los proyectos que se puedan hacer. Claro, claro. ¿Cómo está conformada la infraestructura diplomática de Colombia en China? Me comentaba que había, no uno, sino varios consulados en todo el país. Sí, ahí está la embajada y cinco consulados, incluyendo el de Madrid, el de Pekín y otros cuatro. En Shanghái, imagino. En Shanghái, Shenzhen, Tianzhen y no recuerdo bien ahora el otro. Y sí, hay una actividad importante. Estos dos años, como todo el mundo ha estado muy paralizado, todo el mundo diplomático ha estado muy paralizado y todos los intercambios culturales también han estado prácticamente muertos. y siguen, porque China tiene una política muy estricta respecto al COVID y allá todavía están cuidándose en cuarentenas y muy, muy estrictos. Claro, claro. Armando también le mandó una pregunta que va así como a la yugular más o menos. ¿Es Xi Jinping el hombre más poderoso del planeta? No, yo no lo sé. No lo sé, pero sí tengo claro que es una persona que con gran habilidad ha conducido a China al punto donde está. Yo ayer leía, en los últimos 20 años, China ha sacado de la pobreza a 800 millones de personas. O sea, pero esto no es una cifra que digan ellos, son las cifras de los estudios del Banco Mundial y eso. O sea, y en el nivel de máxima pobreza no queda nadie. Y hacer eso es una proeza de esas, necesita mentes brillantes. O sea, eso no son casualidades. No son casualidades y la gente a veces no comprende, porque yo oigo, claro, como la gente sabe que yo he vivido allá, yo oigo muchos comentarios de cómo, de que si China ya es un país capitalista, que si ya, que ya... Y hay que entender una cosa, China no es un país capitalista. Tiene una economía de mercado, que eso es muy útil y que debería tener todo el mundo. Pero en China, a diferencia de los Estados Unidos, no mandan los capitalistas. En Estados Unidos gobiernan los demócratas o los republicanos. Los que gobiernan el país son los millonarios, los dueños de las grandes corporaciones políticas y financieras, Wall Street y todos los industriales. En China hay muchos millonarios, creo que más que en Estados Unidos, pero no gobiernan. Gobierna el partido y el pensamiento de su presidente Xi Jinping es fundamental para que las políticas que se apliquen sean efectivas. O sea, un país no tiene ese nivel de crecimiento si no hay proyectos bien estructurados. Entonces, yo no sé si sea el hombre más poderoso del planeta, pero el que mejor está planificando las cosas, seguro que sí es él. Porque Estados Unidos se les está desarmando, la comunidad europea se está desarmando. Y China está cada vez más fuerte. O sea, ahí tiene que haber una gran inteligencia detrás de todo ese mecanismo. Sergio, que creció en China, que fue a la escuela primaria en China, me estaba contando que todavía existe esa escuela primaria. ¿Qué es lo que más deberíamos aprender nosotros de la filosofía china o del pueblo chino más allá de las ideologías políticas? Sí, parece cosas sencillas, ¿sabes? Hay que tener un sueño común. O sea, yo creo que uno de los principales problemas de Colombia es no tener un sueño común. O sea, está bien que el país se polarice, así como se polariza en el fútbol o en el deporte, está bien. Pero hay que tener un sueño común, tenemos que tener el sueño común de ser campeones de fútbol, pues un sueño común de lograr. Acá no hay sueño común y no hay paciencia, no hay una planificación a largo plazo. Acá el tiempo se va de las manos como si fuera agua. Y los chinos no, los chinos planifican. Y planifican muy bien. A mí me contaban cuando yo estaba en China que la Gran Muralla no se construyó como una Gran Muralla. A los obreros que trabajaban en la Gran Muralla les daban porciones, digamos. Este equipo va a construir un muro de 8 metros de alto o 16 metros de alto, de aquí hasta aquí. Y cuando terminaban, celebraban, porque habían terminado. No estaban construyendo la Gran Muralla, estaban construyendo un subpedazo. Y eso genera estímulos, alegría, posibilidad de planificar. Y ellos hacen todo así. Y nosotros, no, nosotros estamos construyendo la Gran Muralla, pero nunca sabemos por dónde vamos. Porque hay un refrán chino muy interesante que dice, que yo lo utilizo mucho en mi... Dice, todo es comestible si se corta en trozos suficientemente pequeños. O sea, uno se puede comer esta silla y de pronto se demora tres años comiéndose un poquitito cada día. Y yo utilizo mucho ese concepto cuando hago cine. O sea, si uno coge un guión y va a hacer una película y dice, ¿y esto por dónde empieza? ¿Cómo hago? Hay que dividir. Y de hecho, pues el cine se divide, digamos, en tres actos y los actos en escenas y las escenas en tomas y las tomas. O sea, pero eso es algo que no aplicamos mucho nosotros en Colombia. Y yo creo que eso es algo que se debe aprender mucho del espíritu chino. Sin duda. Y la última pregunta de Armando es, me dice, la mando de puro mano. ¿Cómo se explica que el único partido de izquierda que no está en el pacto histórico es el Moir? Ah, no, eso sí no sé yo. Es que yo llevo muchos años en España y desde que fracasé estrepitosamente en mi carrera política, me ha alejado mucho. De hecho, ni siquiera participé, no me atrevo ni siquiera ahora que hubo toda la campaña electoral. Y eso yo no me atrevía como, no sabía por quién decidirme, porque llevo mucho tiempo en España. Pero yo sí pienso que el Moir debería estar en el pacto histórico. No sé por qué no está. Para los jóvenes que de pronto no saben mucho, el Moir era la facción comunista del lado chino. Y además, para quienes no lo conocen, Sergio ya fue servidor público. ¿Por qué no nos cuenta esa experiencia y por qué dice que fracasó estrepitosamente? Juan Lozano, que hacía parte de ese grupo de estudio y eso, pues me dijo que debíamos entrar a presentarnos a algún cuerpo legislativo donde tuviéramos representación y se pudiera transmitir nuestro pensamiento. Y yo le dije, perfecto, pensando que era él. Pero él no quería. Aunque terminó después. Después lo hizo, pero también se arrepintió mucho. No aprendió de mi experiencia. Entonces yo le dije, no, no, la política no. Y bueno, y un poco llegamos como a ese axioma de que si tú desprecias los políticos, terminarás gobernado por los políticos que desprecias. Y entonces me convencieron de que me presentara como candidato a la Cámara de Representantes. Armamos un partido porque yo dije que no quería un aval ni de los liberales ni de los conservadores. Yo quería ser independiente. Y se votó y salí elegido. Con tan mala suerte que salí elegido. Con tan mala suerte que salí elegido. Sin hacer ningún, yo no hice campaña ni nada, pero pues había gente que me quería. Y la verdad, ahí quizá hubo un error adicional. Fue que Antonio Navarro Wolf dijo que necesitábamos tener representación en la mesa de directivos. Y me nombraron a mí. Pues él me propuso y me eligieron segundo vicepresidente. Y el trabajo del segundo vicepresidente es un trabajo muy administrativo. No tenía tiempo para presentar mis proyectos y nada, está todo el día firmando papeles de... Y el presidente de la Cámara que parece que era muy pícaro porque después lo pusieron en la cárcel y yo veía que eso era un mundo de gente trabajando en negocios y corrupción. No podía hacer nada, porque uno solo ahí no podía hacer nada, ni siquiera con la ayuda de... Pues estaba Petro, estaba Navarro Wolf, éramos un grupito, una pequeña bancada de izquierda, éramos como nueve. Pero era imposible luchar contra la corriente y entonces me di cuenta que no iba a poder hacer nada. Me di cuenta, sobre todo cuando empecé a preparar un proyecto sobre fuerzas militares y me empezaron a amenazar. Yo creo que la extrema derecha le molestó que un guerrillero estuviera tan cerca del tema militar, no sé. En todo caso las amenazas crecieron y crecieron hasta que... Hasta que... Es que nos amenazaban a mí y a Jaime Garzón al mismo tiempo. Y el general Naranjo, que entonces era coronel, era el director de inteligencia de la policía, pues se reunía con nosotros más o menos cada dos o tres meses a decirnos cómo iba la investigación. Y un día me dijo a mí, me dice, mira, es mejor que abandones ese debate que estás preparando sobre fuerzas militares porque no lo vas a poder hacer. Y yo dije, pues sí. Entonces abandoné el proyecto y como a los mes o dos meses mataron a Jaime. Fue una advertencia elocuente. Y entonces me llamó a mí el ministro del Interior, que era Néstor Humberto Martínez, que estaba en su oficina con el general, con el coronel Naranjo. Y me dijeron, mira, aquí esto está muy grave. El coronel, me acuerdo que me dijo, mira, olvídate de todo lo que te he dicho. Mejor que digan aquí corrió que aquí murió. Así textualmente me dijo. Y yo a la semana estaba en Madrid. Sí, porque yo pelear de frente he peleado, pero esperar un tiro por la espalda, ¿verdad? No es plan. Absolutamente. Pues afortunadamente contamos todavía con la presencia de Sergio. Muchas gracias. Supongo que ahora ya como embajador en China es más fácil hacer la famosa versión china de la estrategia del caracol que hablamos alguna vez si querían hacerla. Sí, había un plan de hacer la versión de la estrategia del caracol situada en los años 30. Sí, 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 sí. Pero no, 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 yo he tratado de hacer ese y dos proyectos más. He estado manipulando y pensando en, pues, y he estado en China con productores que... Pero el cine es muy frágil y muy delicado. Eso no es tan fácil armar una película. Y ahora que esté en China voy a aprovechar para ver si se puede crear vínculos más estables para que otros directores o productores colombianos puedan pensar en coproducir con China o ver si se puede hacer algún tipo de tratado o algo que ayude a que... Porque China tiene una cinematografía inmensa, importantísima, de gran calidad y además tiene cineas y además tiene equipos. Los lentes chinos, por ejemplo, son igual, son perfectos como los seis, pues, una marca y cuestan una cuarta parte. Entonces, es interesante, pues, ahora no será para mí, pero poder ayudarle a otros. Puedes delegar esas labores en otras personas. Pues, muchas gracias, Sergio, por haber estado aquí. Muchos éxitos como embajador porque todo el país necesita que su labor diplomática sea muy exitosa y muchos éxitos, además, también en la ópera. Ya que está practicando el chino, deberemos invitar a que los lectores del tiempo vean la ópera. Pero invitémonos en chino. No, en chino no lo van a entender. No, pero sí, yo sí me gustaría, ojalá que la gente que le gusta la ópera pueda ver la ópera. Es el 26, 28 y 30 de octubre en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo. De verdad, para los amantes de la ópera es realmente una gran oportunidad y para los que no son amantes que vayan y se vuelven amantes de la ópera. Sin duda alguna, lo van a disfrutar muchísimo. Y a ustedes, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros. Ustedes saben que aquí en El Tiempo pasan los personajes más importantes del país y los invitamos a seguir pendientes, a suscribirse al canal de YouTube de El Tiempo, a seguirnos en nuestras redes sociales y a estar pendientes de las próximas charlas en El Tiempo. En la era de las noticias falsas, infórmate con una fuente veraz. Con solo suscribirte a nuestro canal en YouTube, recibirás actualización de nuevas noticias, cubrimientos en vivo y mucho más contenido. Somos El Tiempo en YouTube.